¡Hey amigos de YouTube! Aquí tenemos un nuevo video Para el canal deboca de ver Bueno amigos Bueno amigos, amigos deboca de ver Una gran joyita amigos de video De un gran video amigos De que obviamente amigos Esto me va a dar mucha pero mucha nostalgia Y me agrada grabar esto porque Esta consola amigos Que están viendo aquí pues ya lo he contado En varios streams y eso que yo antes Tengo una Nintendo 64 antes de tener la Xbox 360 Que era cuando tenía como 8 o 9 años como en el 2000 10, 10, 2008 Por ahí no me acuerdo cuando yo tuve esta consola Pues les vengo a traer Un pequeño resumen de ella y que Pues si vale la pena Tener una Nintendo 64 En pleno 2022 Amigos, la neta amigos Me encanta hacer esto porque Esto me va a muchos recuerdos y pues Les voy a contar obviamente mi experiencia Lastimosamente amigos no tengo ningún juego Incluso esta un poquito dañada de aquí, esto ya estaba Incluso desde que lo usaba, esto estaba Completo y hay la parte de aquí Donde se ponían los cassettes Porque se usaban cassettes No lo puedo grabar bien, disculpa Los cassettes y pues obviamente Pues acá si se fijan Pues el El típico número misterioso ¿No? Que tenías que No me lo enfoca Porque me voy a cagar en todo Lo que Ahí está Bueno ahí se nota más o menos El número El número Disque misterioso Que se notaba de De Nintendo Y ahí estaba Mario Bros Y que pues si marcaba Sepa que mamá te pasaba Y nada, nada Muchas cosas Pero ahí sigue el número de Que de hecho nunca Nunca llegué a jugar El Mario El Mario 64 El Mario Kart O así Nunca lo llegué a jugar Pero lo que sí Llegué a jugar Fueron los Mortal Kombat Más viejitos El Mortal Kombat Sub-Zero La trilogía de Sub-Zero Otro El Donkey Kong También Ese es un juego Muy pero muy popular Donkey Kong También Y jugué muchísimo más Amigo La neta no me acuerdo Porque ya ocurrió Hace más de 10 años Eso O sea yo tenía Unos 8 o 9 No me acuerdo No me acuerdo La neta Enseñamente amigos Pero pues sí Vale la pena Tener esta hermosura Esta Esto ya es una Una joyita Amigos La neta Tenerla Vale la pena En pleno 2022 Pues obviamente amigos Esta consola Fue lanzada El 23 de junio De mil novecientos No De mil trescientos Dije De mil novecientos Noventa y seis Amigos La neta Y pues está Ay no amigos Es que esta consola Amigos La neta Fue el Aquí pues todavía Estoy leyendo la información Fue la primera Consola Convencida De dar el salto Al 2D Al 3D Amigos No me disculpen Por el mensaje Que aquí me puedan enviar Y pues obviamente Lo quise traer Más detallada Amigos Aparte de mi experiencia Y pues lo más Lo más popular De esta consola Pues obviamente Del Nintendo 64 Del Nintendo 64 Fue El Super Mario 64 Amigos Que fue El videojuego Más vendido Aparte de los que Tuve Del Game Boy Digo el Game Boy El Donkey Kong Y eso Y pues sinceramente Amigos Ya tiene muchos años Esta consola Pero esta consola Sinceramente Pues para la raza Que fue de aquel entonces Que la obtuvo Y eso Está muy Pero muy Pero muy épico Pues obtener esto Amigos La Nintendo 64 Ya tiene Ya tengo No sabría decirles Cuantos años Tengo con la consola Pero sinceramente Es una joyita Que yo disfruté Cuando era muy niño Que aún tengo hoy en día La 360 Pues ya no Pero pues como quiera Amigos La neta Y de hecho Pues aquí ando leyendo Y la descontinuaron El 30 de abril Del 2002 Amigos Antes de que yo naciera O sea ya meses Antes de que yo naciera La descontinuaron Y pues sinceramente Ya hablando En resumidas cuentas Si vale la pena O no vale la pena Pues Sinceramente En muchas plazas De la tecnología En muchas friki plazas Como se les diga Incluso aquí tengo El control Pero pues no tengo Los cables de atrás Como podrán ver No tengo ningún cable Solamente el control Y que de hecho El control aquí se conecta Se puede de 4 jugadores También Era muy chingón Eso también Porque ya podías jugar Con varias personas Depende del juego Obviamente Ya obviamente Encuentras la consola En friki plazas O así Y sinceramente Pues no Sinceramente No sabría decirles Un precio Yo pienso que No sabría decirles Yo creo que No creo que esté No creo que esté tan caro Pero Pues si vale Yo creo que si vale la pena Amigo Le voy a decir por qué Porque si yo Por ejemplo Yo la arreglara Es un ejemplo Y yo compraría Pues discos Porque los juegos Son de disco O sea así No de cassette Son de cassette Amigo O sea Que incluso les tenías Que lamber O soplar Para que Funcionara el disco Pues hay un buen dato Si comentenmelo Si lo hicieron Si tuvieron esta Hermosura Si lo lambieron Bueno lo lambieron Casi no Si lo soplaban Más O soplar la parte De adentro Pues para que jalara el juego Porque había veces Donde no se aceptaba el juego Y pues sinceramente Llegué a jugar Todos los Mortal Kombat Amigos Todos los Mortal Kombat Antiguos Esos del 1 Y la trilogía De Sub-0 Todos esos Llegué a jugar Amigos La neta Y pues sinceramente En mi mismo opinión La neta Pues para la raza Que es muy Que quiere tener Que colecciona Pues consolas De antes De los 90 Pues sinceramente Es una muy buena Pero muy buena Recomendación Adquirirla La neta ¿Por qué? Porque es la Nintendo 64 La neta Yo de hecho Yo con esto crecí O sea yo antes Tuve una Play Que bueno Si no me mal recuerdo Tuve una Play Pero ya después Fue esta Y después de esta Yo quería Una Nintendo DS Una DS De esas de Que eran Touch Y eso Que tenías una plumilla Una DS así Y pues no me la compraron Y me compraron La 360 Y a partir De la 360 Me cambié La guana A la que estoy Actualmente Y pues Ahí me desvíe Porque si no Sería de Nintendo Realmente amigos No sería de Xbox Pero pues sinceramente Amigos En mi opinión Se vale la pena Amigos El precio Yo creo que Ha de ser muy accesible El precio De los juegos De los cassettes Ahí sinceramente No sé Pero hay Hay mucha variedad Yo cuando he ido A la Plaza de la Tecnología La Friki Plaza Como se conozca Yo las he visto Más que no he visto Los precios Y ya tengo rato Que no voy para allá Pero si aún venden Amigos Aún venden Consolas de estas Ya están muy descontinuadas No Sinceramente Ya no sé Si este Hoy en día Ya tan difíciles De hallar Yo creo que si Están fáciles De hallar Y pero si Yo creo que si Han de costar Pues una feriecita Porque pues ya Tienen muchos Muchos Pero muchos años De que Ya las descontinuaron Desde el 2002 O sea Antes de que yo naciera Las empezaron a descontinuar O sea Ya no empezaron a fabricar Más de estas consolas Y pues sinceramente Uy me ando cayendo Me siento muy Pero muy afortunado De tener Una de estas consolas Amigos Ya que sinceramente Ahí está Nintendo Con este control Era con el que jugaba Con estos dos botones Son los que más utilizaba La palanca Y pues ya Ah y esta Y esta cosa de aquí abajo Que era como para Aquí hay un botoncito Que era como para disparar O algo así Este botoncito también Y solamente eso Era lo que ocupaba Porque estos botones A A Esos Esos botones amarillos Y los de acá Casi yo nunca los usaba Los jugaba Los sostenía de una manera Muy extraña La neta El control Y aquí está el A El B Y eran estos Nomás estos dos botones Y pues aquí está el Star Amigos Como lo podrán ver Aquí está el Star Pues sinceramente amigos Muchos recuerdos amigos Y sinceramente En mi más En mi sincera opinión Y desde que yo Era un niño Si se los recomiendo Comprar amigos La neta Si quieren Tenerla de colección O para jugarla También porque Hay unos juegazos En esta consola amigos Que ni se imaginan Todos los Mortal Kombat Antiguos yo los jugué Yo me acuerdo muy bien amigos Más que no me acuerdo O sea pone que el Mortal Kombat 1 El 2 O el 3 La trilogía de Sub-Zero El Mortal Kombat 4 Ya me acordé Que ese fuera de los primeros Mortal Kombat Que ya era como 3D Porque este ya era 3D El Mortal Kombat 4 Ya me acordé Que lo llegué a jugar También Y el Donkey Kong También Que era épico También De uno donde El jefe Había como un lago Ahí Y el jefe Era un cocodrilo Bien así Que tenías que vencer Y así Pero La neta amigos Muchísimos recuerdos amigos La neta si lo recomiendo amigos El precio ahí Si se las debo A no ser que ahorita Busque el precio en general Déjenme Como que les voy a decir fácil A ver Déjenme ver tantito Nada más aquí arribita El precio Y no Tu madre Güey En Amazon Como que está en 4000 baros No pues es que Pues si está cariñoso Eh güey Amigos Fuera mame Amigos Se los voy a mostrar A ver No se alcanza a enfocar Esta mamada No no se alcanza Ahí está 4000 baros Güey WTF Loco Pues de huela O que onda No pues la neta Sinceramente amigos Es una consola Muy pero muy Pero muy No sé si escasa ya Porque si la he visto En la plaza de la tecnología Eh Y si Si está muy escasa La neta No me aparece Así Y si está muy Pero muy cara amigos Así que pues Sinceramente Se podría decir Que es una joyita Ya tener esto amigos Aquí está Pues otra vez Les vuelvo a mostrar Pues a ver si enfoca Esta vez Eh Aquí está Pues otra vez En Amazon Prime Nintendo 64 Console En 4000 Bueno ahí se alcanzó A ver 4041 pesos amigos Y Si busco acá No me aparece amigos Aquí busqué Nintendo 64 El precio Y no me aparece No vas a aparecer En otras Consolas retro piratas O algo así Y nada más Me aparecen Los dos controles Por 580 Así que Sinceramente amigos Es una joyita Tener esto O sea Aunque O sea No es de que no funcione Solamente le faltan Los cables Le faltan los cables Para que Para que prenda Y eso Y pues Y pues ya amigos La neta Si vale la pena amigos Pero el precio No lo sé Apenas que lo vean En una friki plaza Veanlo en una plaza De la tecnología Y eso Pregunten precios Obviamente Y lo vaya Y lo van a hallar Mucho sino más barato Obviamente amigos Así que Como que ya no se preocupen Por eso Y pues Quise traer este pequeño resumen Pues para recordar Mi infancia Que fue muy bonita Con esta Con esta Nintendo Aunque antes Fue la Play 2 Fue la primera que obtuve Que esa la quebré De hecho Me dijo mi mamá Que pues tenía como 6 años O 5 No me acuerdo Y la quebré Me dijo mi mamá La Play 2 O si la Play 2 era Pero pues bueno amigos Eso ya es otra historia Así que Muchísimas gracias amigos De todo corazón Por acompañarme En un gran video Dejen su buen like amigos Suscríbanse al canal Si quieren ver más Pues pequeñas reseñas Y pues Opiniones Y eso de mi De las consolas De antes Como esta Que es del 96 Que no manchen amigos La neta Muchos recuerdos Muchos recuerdos amigos Y siempre la voy a tener amigos La voy a subastar Para que la quiera Así que bueno Ya es broma Así que nos vemos En la próxima Bye Un saludito amigos Ahoy ¡Gracias por ver!